El Gobierno de la Gente trae para ti la Feria de Nayarit 2013. Gran inauguración este 1 de marzo, iniciando con el desfile de la gente a partir de las 5 y media de la tarde, recorriendo todo el Boulevard Tepic, Jalisco, desde las banderas hasta llegar al recinto ferial. Ven, disfruta y diviértete en la feria gratuita más importante del país. Es tuya, disfrútala, la Feria de Nayarit 2013. Gobierno de la Gente